Así es, una amigaza de la casa, la tenemos todos los programas presentes, pero hoy la tenemos a ella aquí en vivo y en directo para que nos cuente sobre algo que quizás para nosotros o para muchos de nosotros puede ser novedoso, pero que ella hace tiempo ya trabaja y es para los filtros ópticos de personas con dislexia y con daltonismo. Bienvenida, Estela. Exacto, muchas gracias, Cami. Como siempre, un gusto estar aquí en el programa de la mañana. Y bueno, sí, contarles de este invento que fue increíble. Lo cuento rápidamente. Nosotros hace 20 años, este año que abrimos nuestras ópticas, y hace más o menos 17 años atrás un día apareció un papá de un niño disléxico que había escuchado un cable que en Inglaterra se fabricaban estos filtros. Y si yo sabía algo, bueno, le dije que sinceramente nunca había escuchado, pero esa noche no dormí, me pasé en las redes y al día siguiente ya estaba conectada con la fábrica en Inglaterra y al poquito tiempo me fui a Cambridge, que es donde durante 15 años se estuvieron desarrollando este producto. Y realmente, bueno, conseguí la representación para Uruguay y para toda Sudamérica. Hasta hoy día lo trabajamos muy, muy bien. Así que bueno, la verdad que fue una de las satisfacciones más grandes que tuve en mi carrera de óptica. Y una vez que te capacitaste en el exterior para poder usar estos filtros ópticos, aprendiste y aplicaste el usarlos, digamos. Hoy todo el mundo ya sabe que acá es donde puede conseguirlos. Exacto. Bueno, vos me acabás de decir fuera de cámaras que una compañerita tuya de la escuela tenía los filtros. Me acuerdo que era un lente de cada color. Claro, porque estos son ocho filtros. Cuatro en tonos de rojos, uno en color amarillo, otro en verde y dos azules. O sea que dependiendo cada persona, les vamos haciendo la prueba por ensayo y error. Normalmente son del mismo color, pero a veces puede pasar que sea uno de un color y otro de otro. Y acá tenés ya dos ejemplos de lentes ya listos para la entrega. Exacto. Por ejemplo, esto es un, para mostrarles cómo se pueden hacer en forma aérea, ya sean neutros o graduados, esto es un filtro para un disléxico, por ejemplo. Eso también, no importa si tiene dislexia, le podés poner a graduación también. Sí, 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 no. Puede tener dislexia y no tener graduación o sí tenerla. Lo bueno es que se pueden hacer de las dos formas, con y sin graduación. Y otro caso muy interesante es el caso de los daltónicos, porque todo esto pasa por un proceso de la vía magnocelular que está en el cerebro, que en el caso de los disléxicos es más chico. Entonces, lo que hace es la información que va del ojo al cerebro, cambia a través de las vías nerviosas la forma en que vemos el color. Y esto, por ejemplo, para los daltónicos es algo maravilloso. Este, por ejemplo, es un filtro graduado en colores de rojo, para los daltónicos siempre son en rojo. No es como para los disléxicos, que puede ser de otros colores. Los daltónicos siempre llevan el filtro rojo, que es lo que realmente les cambia la forma de ver. Imagínense en un electricista que tiene que ver cables rojos y verdes. O, bueno, gente que se ha insertado en la sociedad gracias a esta herramienta. Que me gustaría aclarar, Cami, que no es una cura en cualquiera de los casos. Es una herramienta. Incluso los chicos que hacen la capacitación con sus psicopedagogos, esto lo que va a hacer es ayudarlos. No es que se va a corregir, se los ponen como un miope que se pone los lentes y sale y ve perfecto. Esto ven muy bien. Hemos pasado experiencias increíbles desde una profesora de literatura, por ejemplo, que vino bien en el comienzo cuando trajimos este producto de Inglaterra. Y ella estaba estudiando para ser profesora en el IPA y vino a decirnos que le habían pedido que abandone la carrera porque, bueno, no podía seguir adelante con esa dificultad. Cada diez palabras, ocho tenía un error de ortografía. Entonces, bueno, vino a plantearnos. Me acuerdo que le adaptamos estos rojos. Nunca me voy a olvidar del caso de ella porque a mí me dejó marcada haciéndole las pruebas con estos filtros. Y para hacerla corta, hoy, bueno, estuvo primero, estaba tan entusiasmada y ya había dejado el IPA en ese momento y nos preguntó si podía trabajar con nosotros ayudando. Así como el caso de ella había sido tan fantástico, le gustaría ayudar a otra gente. Y estuvo un año en el que adaptamos más de mil casos para dislexia. Fue increíble. Y al año ella me planteó, bueno, en realidad yo vine acá porque lo que quería era poder seguir mi carrera. Y ahora que me daba las clases de memoria, inventaba, porque los disléxicos tienen en general la característica de ser muy inteligentes, de tener muy buena memoria, porque tienen que desarrollar otros sentidos. Y, bueno, hoy día es una gran profesora de literatura. Ella, si no fuera por los filtros, no sé en qué lugar de la sociedad estaría. O sea que para nosotros es una satisfacción enorme poder insertar toda esta gente a la sociedad. Gente que, por ejemplo, nunca había podido leer un libro. Y me acuerdo un caso de un chico que vino y se había puesto a estudiar de chef. Porque antes tampoco, hoy día a los nueve años ya se puede diagnosticar una dislexia. Este chico cuando vino tenía como 30 años, nunca le habían dicho que tenía dislexia. Y, bueno, la verdad es que él me acuerdo que vino, estuvo una semana llorando de la emoción. Tenía tres libros al mismo tiempo, trajo a toda su familia. Y, bueno, otro más que... y como él tantos, tantos. Entonces, incluso hoy día me encuentro con niños que vinieron en aquella época con nueve, diez años. Y hoy son chicos de casi 30 y me cuentan... Ayer hablé con uno. Le cambiaste la vida. Sí, la verdad es que para nosotros es una gran satisfacción. Estela, quienes quieran agendar una consulta para venir a informarse rapidito, ¿cómo pueden hacer? Bueno, aquí en nuestro local de Sarmiento y Francine, llaman al 2712-4644 y piden que es una prueba o para dislexia o para daltonismo y con mucho gusto los vamos a atender en nuestro departamento de especialidades ópticas aquí en Sarmiento y Francine. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Impecable. Gracias. Saludos, Angela. Qué buena herramienta, por favor. Tremendo. Tremendo, la verdad. Tremendo. Bueno, atención. Coco, tengo una buena noticia. Y aunque...